Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Estados Unidos nunca ha necesitado una ley como la NICA para imponer su voluntad. Daniel Ortega ha confesado que tiene una especie de gabinete paralelo. Son los que mandan por encima de los ministros. Son serviles. Repiten renglón por renglón el discurso de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Algunos son fichas del sandinismo histórico, otros son los hijos de los dictadores y otros son exministros que a ojos cerrados respaldaron la represión gubernamental acrecentada en el 2018 contra los nicaragüenses. Esas son las características del séquito de 16 asesores presidenciales que Daniel Ortega ha ratificado en sus cargos en medio del proceso de compactación en el Estado. Inmediatamente comenzaron a hablar con los organismos multilaterales, a presionarlos, a chantajearlos para que cortaran la cooperación ya comprometida, ya aprobada. Uno de ellos es Bayardo Arce, comandante de la Revolución y asesor para asuntos económicos y financieros. Arce, hasta 2018, era uno de los principales operadores del régimen de Nicaragua que brindaba declaraciones a medios internacionales. Incluso llegó a reconocer que Ortega se había equivocado con la reforma a la seguridad social que derivó en la peor crisis sociopolítica para el país. Pese a esto, el caudillo sandinista lo conserva en su cargo y es una de sus manos derechas en materia económica. Yo creo que se equivocó. Creo que la presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones, lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial. En la lista de ungidos está el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, quien además de ser el titular de la institución financiera más importante del país, cuenta con un segundo puesto como asesor en todos los temas de banca y finanzas y de todos los sectores productivos. Reyes, según una investigación del medio Nicaragua Investiga y de la plataforma internacional Conectas, devenga un salario mensual de 667.804.89 Córdobas, equivalentes a 18.294 dólares. Esto solo representa el monto por su desempeño en el Banco Central. Para alcanzar lo que siempre se ha pretendido desde que este gobierno asumió la dirección nacional, que es reducir la pobreza y la desigualdad. Ese objetivo no puede perderse nunca y está presente en todos los planes transversales. Otros personajes que aparecen como ratificados son el ex canciller Samuel Santos, que sigue como asesor para políticas y asuntos internacionales, el ex vicecanciller Valdrak Jenske en el puesto de asesor para temas de políticas y asuntos internacionales, el ex diputado Orlando Tardensilla y el ex procurador Iván Lara Palacios, ambos como asesores para políticas y relaciones internacionales, y a Mohamed Mohamed Farrar Al-Astar como asesor para África, Medio Oriente y países árabes. Farrar Al-Astar es un ciudadano libio nacionalizado nicaragüense y sobrino del dictador de Libia ya fallecido Muammar el-Kadhafi. En teoría, un asesor presidencial tendría como misión asistir al presidente de la república en asuntos vinculados con política nacional, internacional y económica. Sin embargo, en Nicaragua, este puesto es otorgado por cercanía partidaria y favores políticos. La Nicaragua lo que nos va a dejar bloquearnos en los organismos internacionales y ya lo están haciendo, es decir, porque Estados Unidos no necesita una ley para presionar y imponer bloqueos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Ortega y su ejército de asesores presidenciales, sus amigos, su familia y sus leales premiados con megasalarios. Este miércoles le traemos el recuento de los privilegiados a los que Ortega sostiene como sus asesores, al igual que la lista de los eliminados en esos puestos, entre los que hay nombres de exmilitares que al parecer fueron purgados en silencio. Hemos avanzado, estamos avanzando. Por ejemplo, hemos ratificado, el presidente de la república ha ratificado como sus asesores con rango de ministro a los siguientes compañeros. Comandante de la revolución, Bayardo Arce Castaño, como asesor para asuntos económicos y financieros. Compañero, presidente del Banco Central, Leonardo Vídeo Reyes Ramírez, como asesor en todos los temas de banca y finanzas y de todos los sectores productivos. Al comisionado general, Horacio Sebastián Rocha López, como asesor para asuntos de seguridad. Rosario Murillo, la vicedictadora de Nicaragua y vocera del régimen que dirige su marido, Daniel Ortega, anunció la lista de los asesores presidenciales que conservarían en sus cargos. Al compañero Samuel Santo López, ex canciller, como asesor para políticas y asuntos internacionales. Al compañero Salvador Vanega Guido, como asesor para todas las modalidades de educación. Al compañero comandante guerrillero Manuel Alí Riva, Bayecillo, como asesor de seguridad. Esta ratificación se da en el marco del proceso de compactación que promueve el Estado, el que supuestamente se enmarca en un plan de evaluación que arrojará niveles de eficiencia y que, dicen, busca ahorrar recursos públicos. Al compañero líder Miskito, Stedman Fagot Müller, como asesor para políticas hacia pueblos originarios. Al compañero José Francisco López, como asesor para producción y comercio. Al compañero Mohamed Farrar Alastar, como asesor para África Medio Oriente y países jararines. En total, son 16 asesores presidenciales con rango de ministros que sostienen en el puesto. Además de los nueve ya mencionados por Murillo, están Sonia Castro, la exministra de Salud convertida en consejera sobre temas de salud. Castro es una de las sancionadas por Estados Unidos y Canadá por prohibir la atención médica a los heridos en las protestas de abril de 2018. Carolina Dávila es otra ex titular de salud a la que premiaron con el mismo rango de asesora. En la lista aparece Valdrachensky, el exintegrante de la Seguridad del Estado en los 80, promovido como asesor para políticas internacionales. Esa designación también la recibió Orlando Tardencilla, un diputado de Ortega en el Parlamento Centroamericano y quien en otros tiempos también fue enviado como embajador de Nicaragua ante la OEA. Los asesores presidenciales en Nicaragua, en teoría, deberían tener la función de brindar consejo y orientación al presidente en diversas áreas claves como la economía, seguridad, relaciones exteriores y políticas públicas. Encargados de analizar situaciones, proponer estrategias y apoyar en la toma de decisiones para implementar políticas claves del régimen. Sin embargo, sabemos que hay un agregado, que estos acompañantes están dando seguimiento a un tirano que cada día está más debilitado y que necesita personas de confianza que mantenga en el monopolio del poder, además de ser un factor para afianzar el nepotismo, el servilismo político, por medio de beneficios económicos que conllevan el puesto. Escuchamos al activista político y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, Enrique Martínez. Advierte que la principal cualidad que deben poseer esos consejeros es la lealtad para proteger los intereses de los Ortega Murillo. La firma del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República de Nicaragua y la República Popular China. Critica además el nepotismo que impera en esas filas. Aunque Murillo no los incluyó en esa lista de asesores, se mueven con total autoridad por encima de los ministros. Son Laureano y Rafael Ortega Murillo. Y por supuesto apreciamos altamente la disposición, voluntad del presidente Xi Jinping, las atenciones del canciller Wang Yi, consejero de Estado, las atenciones del vicecanciller Masao Xu y todas las atenciones que fueron brindadas a la delegación nicaragüense quienes estábamos en representación de nuestro gobierno, nuestro presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario. Para Julio Ricardo Hernández, directivo de la Unión Democrática Renovadora, la contratación de estos asesores presidenciales solo persigue premiar la fidelidad hacia Ortega. La función que sí conocemos inclusive desde antes de los momentos de crisis de Ortega es que son como ciertos cargos diplomáticos para acomodar a algunos aliados en donde no tienen en dónde meterlos, pero que los quieren mantener cercas, protegidos, financiados y leales. Una persona que vos dejarías absolutamente en la deslealtad es una persona que después de haber tenido cargos de confianza se lo quitás y lo dejas en el aire. Se te volvió un enemigo. Entonces la táctica tradicional de Ortega y podría decir que esta de cualquier político porque también lo hacía Arnoldo y muchos otros gobiernos anteriores, es dejarlo en ciertas posiciones sin mucho que hacer, con un encargo nominativo que más o menos se parezca al perfil de lo que él hacía antes y con cierta protección política y económica. Al compañero Iván Lara Palacio como asesor para políticas y relaciones internacionales, al compañero Iván Acosta como asesor para organismos internacionales y al compañero Wilmore Efraín López Martínez como asesor para cultura tradicional y popular. Esos consejeros presidenciales anteriormente estaban designados como ministros o tenían otros cargos diplomáticos o en el sector público. Al promoverlos, en primera instancia, les estarían manteniendo su sueldo y prebendas, que aunque no lo declaran como mínimo, podrían rondar los 3.800 dólares mensuales, según datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, filtrados al medio de comunicación, Nicaragua investiga. Ortega utiliza los asesores presidenciales no solo para recibir consejos en áreas especializadas, sino también como forma de consolidar el poder y mantener lealtades. Estos asesores, que en muchos casos son figuras de confianza o miembros de un círculo más cercano, ayudan a ejecutar y legitimar las decisiones del régimen, además de fortalecer el control de Ortega sobre la institucionalidad del país y cómo se manejan sus relaciones en el ámbito internacional, entendiendo la complejidad que representa mantener una dictadura. En cuanto al salario que desvengan, este tipo de servidores, de asesores a la presidencia, reciben un salario mutuo que varía entre los 3.700 a los 3.800, casi 3.900 dólares, que en total se destinan aproximadamente, entendiendo que hay datos que son 18 asesores presidenciales, casi 69.800 dólares, que al año representa un gasto de más de 838.400 dólares para el Estado. Estos asesores con rango de ministros, en realidad funcionan como una especie de gabinete paralelo de Ortega. Son los que gozan de la confianza, son los que de verdad mandan en las instituciones, lo que de paso revela que los otros, los que ejercen el papel de ministros, en realidad están de adorno o son meros ejecutores de las órdenes de estos asesores. Hemos visto que a estos asesores presidenciales Ortega lo ha usado para varias cosas. Si la coyuntura se le presenta y se comienzan a abrir ciertos espacios de diálogo con algunos sectores de la empresa privada y Ortega quiere abrir unas posibilidades de diálogo, que no es el momento, si acaso se abriera, pues definitivamente tener a Bayard Duarte es tener aún una buena carta ahí, que conoce el sector, que puede ser un buen intermediario de Ortega ante los grandes empresarios, que ahorita están callados y no hablan porque a Ortega no le interesa ningún diálogo con ellos, pero podría llegar el momento en que le interese. Igualmente, veo que ahí tiene a varios asesores que los dejó en el cargo de asesor en materia internacional. Ortega sabe que tiene que enfrentar un montón de crisis de aquí en adelante en términos internacional. Cuando quiera, inclusive, comenzar a enmendar las cosas en el país, él va a tener que recurrir a ciertos asesores y algunos de estos cuadros, como Samuel Santos y otros personajes ahí, le pueden servir como asesores internacionales, tanto en términos de diplomacia y política como en términos de asesor en las relaciones que tiene con organismos multilaterales financieros. Rosario Murillo también se autorratificó a su asesora de la Vicepresidencia para temas de turismo. Trabajará a su lado la exministra Justa Pérez, que hasta inicios de agosto de este año fungía como titular del Ministerio de Economía Familiar. Lo que se interpreta es que, en este caso, aunque con salario y prebendas, Justa Pérez, exsecretaria de Gustavo Porras, más bien ha sido regresada a sus funciones de secretaria o de asistente de Murillo, porque resulta impensable que la primera dama quiera tener a alguien que la asesore si ella está acostumbrada a moverse a su antojo. Al regresar, los asesores purgados por el régimen de Ortega en su plan limpieza en el Estado. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Lo anterior es parte del ordenamiento y de la optimización del servicio a nuestro pueblo desde las estructuras de nuestro gobierno. De esa lista de asesores presidenciales desaparecieron a tres funcionarios vinculados en el pasado con el ejército de Nicaragua. Excluyen de la ratificación al ex vicepresidente y ex jefe del ejército nicaragüense Moisés Omar Jales Leven, quien en enero de 2017 había sido designado ministro delegado para asuntos específicos de la presidencia. Sacaron también al mayor general retirado Óscar Valladares, que estaba como asesor presidencial para asuntos de infraestructura y al general retirado Álvaro Baltodano, quien era el delegado presidencial nicaragüense para las inversiones. Las cabezas que más han rodado son las de los ex militares y esto ocurre por dos cosas. O los retirados de las armas no son tan confiables para Murillo o sencillamente la luna de miel entre el ejecutivo y el ejército va llegando a su fin. Y a sus hijos porque es la manera de ir metiéndolos. Sus hijos no tienen ningún cargo de elección popular, no son diputados, no son alcaldes, entonces él tiene que inventar algunos cargos de superconfianza, ¿verdad? Y la palabra de un cargo de superconfianza que está más que todo como enviado de papá es nombrarlo asesor, que es el caso con el que ha comenzado Laureano, ha comenzado a perfilar Laureano y creo que también esta niña Camila tiene algún cargo de asesora también en materia de pequeña industria o de nuevas industrias o de innovación productiva. Él no calcula el número de asesores que tiene por cuántos necesite, sino cuántos vayan saliendo y que no quiere que se le vayan, ¿verdad? Como no quiere que se le vayan, lo mantiene capturado con un cargo de asesor y repito, protegidos financieras y políticamente y en caso de que requiera de su ayuda los podrá poner a trabajar en una o dos comisiones, en una o dos misiones internacionales, en una o dos consejerías, en una o dos preparación de reuniones con políticas con otros sectores, en el eventual caso pues de que entrará, por ejemplo, a hablar con los, a tener algún diálogo con lo que queda el gran capital en Nicaragua. Ortega sube el escalafón de asesores presidenciales a el ministro y sus hijos como una estrategia, ya lo mencionábamos, de mantener ese control y esa influencia y perpetuar su continuidad. Además de colocar figuras leales que permitan asegurar que las políticas y las decisiones se mantengan alineadas con su visión y quienes le rodean, sigan siendo bastantes concisos en perpetuar al sandinismo y preparar un escenario de sucesión donde tengan un amplio control y permitan la continuidad de la familia Ortega Murillo. El sandinismo en manos de Ortega Murillo quieren tantos asesores presidenciales para tener el monopolio de Nicaragua y seguir viendo al país como una finca y tener una amplia gama de control sobre el Estado y no solo el Estado también la sociedad. Por ahora la compactación sandinista para efectos de los altos cargos se ha sabido por este tipo de comunicados oficiales pero en las sombras en secreto se está ejecutando una barrida que ya ha alcanzado a más de mil trabajadores gubernamentales de instituciones como el Ministerio de Economía Familiar el MINSA la Procuraduría de Derechos Humanos el Ministerio de Fomento Industria y Comercio y la Universidad de Ingeniería los obligan a poner su renuncia para arrebatarles las prestaciones sociales y se han ensañado en los sospechosos de no ser tan leales al proyecto dictatorial. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66.com Pleca Donar Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio ¡Gracias!